El alcalde municipal Diego Felipe Bustamante Arango y su gabinete de trabajo propiciaron un importante acercamiento con la corporación del Consejo Municipal. Hoy quisimos nosotros articular los esfuerzos entre el Honorable Consejo Municipal y todo el equipo de gobierno. Nosotros habíamos manifestado una vez fuimos elegidos alcalde y antes de tomar posesión del cargo de lograr realizar este encuentro. El espacio aprovechado por los secretarios de despacho permitieron aclarar varios temas de los proyectos, entre ellos la importancia de la modificación y la baja en tarifas del Estatuto Tributario, beneficiando finalmente a los contribuyentes de impuestos. Presentamos un proyecto de acuerdo donde buscamos la modificación del Estatuto Tributario del municipio de Florida, puesto que revisando el contenido del acuerdo 516 de noviembre de 2015, encontramos falencias, entre esas falencias una muy grave que afecta a todos los floridanos y es el presupuesto que se le giraría al Honorable Consejo Municipal. A su vez, se tuvo la aclaración de la importancia de la compra del terreno para la Petar, que beneficiará a los habitantes de la vereda La Acequia. Me parece de suma importancia el que acabamos de hacer una ponencia positiva ayer, que es la compra del lote para la Petar en la vereda La Acequia, porque fui hasta allá, me tomé el tiempo de ir a mirar la situación de esas treinta y pico de familias que viven en esa vereda y realmente es una obra que hay que hacerla y que hay que apuntarla. Al finalizar este importante encuentro, los concejales municipales concluyeron que la voluntad que muestra la Administración Municipal de trabajar de manera incluyente, no solamente es positivo para la institución, sino para la comunidad en general. Sí, ¿por qué? Porque aquí hay una coordinación entre gobierno y Consejo Municipal y este ejercicio, este esfuerzo que ha hecho la Administración Municipal ha sido especial, ha sido fenomenal y yo felicito al alcalde desde ese punto de vista. Creo que sí, yo creo que en este momento hay la voluntad política, diría que todo el consejo de entrar a trabajar con el señor alcalde, de echar este municipio para adelante, porque es que nosotros vivimos acá y el progreso para todos. Una gran oportunidad del alcalde Bustamante para rescatar estos espacios que se habían perdido, contribuyendo a la política de que en el mantenerse juntos está el progreso. Para nosotros la clave es que mantenerse juntos es el progreso.